¡Hola mi compa! 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 Esta noche nos vamos de parranda Esta noche te llevo a ser canta Esta noche vas a dormir continuo No importa lo que digan mis amigos Quiero que me traigan más botellas Hoy te llamo y tú no me contestas Quiero que en la noche tú no llegas Y continuo veré mis penas Uno, dos, tres, que prueben la banda Uno, dos, tres, que toquen mis dormidos Uno, dos, tres, que toquen mis dormidos Por lo que diviso Por lo que diviso Entonces, yo me pido un poco de despedida No, no me hagas más botellas Por lo que diviso Y no me hagas más botellas No, no me hagas más botellas